Tienen entre 13, 14 y 15 años. Se unen para conocer nuestro patrimonio y asumir la responsabilidad en su conservación. Van a visitar el Parque Arqueológico de Carranque, el Parque Minero de Almadén, las ciudades en patrimonio de la humanidad como nuestra gran Toledo y nuestra gran cuenca. 36 estudiantes participan este año en la sexta edición del Foro Juvenil del Patrimonio Mundial. Se van a convertir no solo en verdaderos conocedores de este rico patrimonio, sino en verdaderos defensores del mismo. De 12 países y 11 comunidades autónomas y entre ellos dos jóvenes toledanos. Es la sexta vez que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lo organiza de manera ininterrumpida por los buenos resultados. Están iniciando su vida, que es el momento de sembrar las semillas del interés y de la sensibilidad hacia el patrimonio. El patrimonio como herramienta de cohesión social es el tema central de esta edición. Precisamente lo que pretende el patrimonio es salvar esas divisiones y esas fragmentaciones que padecen nuestras sociedades. Estudiantes de Andorra, Bulgaria, Colombia, Grecia, Honduras, Marruecos, México, Paraguay, Polonia, Portugal y Turquía se juntan con jóvenes españoles para participar en encuentros, foros, talleres y exposiciones y asumir la responsabilidad de nuestro patrimonio, reconociéndolo como base de identidad y motor de desarrollo.